Vuelvo a Granada La gente duerme en el vagón Mientras por las ventanas Muy débilmente se cuela el sol Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada Vuelvo a mi hogar Entre mi gente Encontraré la felicidad Casi dormido Puedo mirar Las cosas que a lo lejos Ya para siempre Me retendrán Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada Vuelvo a mi hogar Entre mi gente Encontraré la felicidad Vuelvo a Granada Que vuelvo a Granada Que vuelvo a mi hogar Entre mi gente Encontraré la felicidad Vuelvo a Granada